Y hacemos la parada esta tarde en el barrio de Los Ángeles, porque nos ha llamado mucho la atención una actividad que la verdad es que pinta muy bien. ¿Qué tienes que hacer el sábado por la tarde? Sábado a las 7, antes de que oscurezca, claro, porque lo que consiste de la actividad es en ver atardecer, en disfrutar del atardecer, no en una calle cualquiera, no en la playa, sino en la campita. Para hablar de ello, porque es mucho más que una actividad, es mucho más que una quedada para ver atardecer, están conmigo Ana María García y José Luis Pérez de la Asociación de Vecinos La Palmera. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. ¿Cómo estáis? Bien, bien. ¿Estáis cómodos, verdad? Muy bien. ¿Se os ve relajados? Muy a gusto. Me alegro. Es que ya estamos como en nuestra casa. Pues yo que me alegro. Primero, que estéis cómodos y que además os sintáis así, porque ese es el objetivo. Por lo menos ya que venís, que estéis agusticos y que os sintáis cómodos y con la confianza suficiente, como si estuvierais en vuestra casa. Pues gracias por venir. Nos convocáis, nos citáis para ver atardecer, que cosa más romántica y bonita, ¿no? Pues sí. Además, desde el cordel de la Campita, que se ve toda Almería, la Alcazaba, es una vista panorámica hasta Cabo de Gata, pues yo creo que va a ser una experiencia preciosa. Ya el año pasado lo hicimos. Es la segunda vez que lo hacéis. La segunda edición. ¿Y qué tal la primera? Pues bien, tuvimos algunas dificultades meteorológicas, sobre todo por el tema del viento. Qué raro, pero en Almería nunca hace viento. Qué raro. Mucho viento, bastante viento y tal. Madre mía. Pero bueno, la verdad es que la gente tuvo una afluencia de público más de lo que nosotros esperábamos, muy buena y después la gente se fue muy contenta, a pesar de todas las dificultades. Y había que repetirlo. Y eso va a pasar este año. Yo decía antes que es mucho más que una quedada para ver el atardecer, porque también de una manera es reivindicar esta zona natural de la ciudad. Sí. El hacerlo en la Campita tiene dos objetivos. Uno, reivindicar que las administraciones hagan el mantenimiento que tienen que hacer con esta zona, porque no tiene un mantenimiento permanente. Lo que se cuida es cosas esporádicas que han ido haciendo y porque la gente que va allí va recogiendo basura, se lleva botellas de agua, va regando los arbolillos, van poniendo ellos también algunas cosas autóctonas. Entonces, es la reivindicación de que este espacio se acometan las obras que necesita de arreglo y que el ayuntamiento lo recepcione. Y ya se pueda seguir manteniendo como un parque más de Almería. Y está dentro del entorno de La Molineta. Y nuestro objetivo es el futuro parque periurbano de La Molineta, que no desistimos en seguir reivindicando que eso se tiene que conseguir. Ahora que ha habido elecciones, ¿no le habéis arrancado el compromiso en los políticos? Es que prácticamente en todos los años que ha habido elecciones, que nosotros estamos con esa reivindicación, casi todos lo llevaban en su programa electoral. Era muy curioso, porque todos querían que allí fuera un parque periurbano, pero todavía no se ha hecho. Bueno, ir a la cosa despacito. Vamos a tener esperanza. Bueno, nosotros, cogiendo nuestros archivos, hace 18 años que ya mandamos al ayuntamiento nuestra primera carta pidiendo que esa zona se convirtiera en un parque, no hablábamos de periurbano, pero sí en un parque para la ciudad. O sea, que despacito va. Claro, pero fíjate la generosidad a la vuestra, que no pedís un parque para el barrio, pedís un parque para la ciudad, para el disfrute de todo. Sí, es que es una zona, la verdad es que es una zona que ya de por sí sola, el arbolado que tiene, la vegetación que tiene, todos los elementos de la cultura del agua y del canal del sinenderecio que están allí presentes en la molineta, pues hacen de un espacio que para la ciudad puede ser como un pulmón verde, ¿no? Y que ya está ahí, que no renecesita de grandes obras ni de grandes infraestructuras, si prácticamente es, pues, adecuarlo, canalizarlo y mantenerlo. Decías antes, Ana María, que incluso hay gente que va y planta sus cosicas, ¿no? En el cordel de la campita. En el cordel de la campita hay personas que, además, el otro día, estando comprando yo, había dos matrimonios hablando. Nosotros subimos a andar allí a la campita. ¡Ay, qué abandonado está aquello! ¡Qué lástima! Hay que ver cómo lo tiene. Nosotros plantamos, allí no atiné bien qué es lo que habían plantado y cuando subimos los regamos patates y yo lo estaba escuchando. Yo estaba callada porque tenían razón. No los conocía de nada, pero es que tenían razón. Es que está abandonado. Este año hemos tenido otra… Nosotros todos los años pedimos reuniones con la Administración para ver si ya le arreglan lo que tienen que arreglar. Bueno, tenemos que decir que este evento se puede celebrar este año porque Medio Ambiente ha arreglado la carretera, el trozo de carretera que sube, el camino que sube a Neso para que pueda subir el camión con el escenario y todo eso está muy roto por la lluvia y no lo arregla, no arregla. Entonces, eso es un punto a favor. Y eso nos da una pizca de esperanza que creemos que este año va a ser el año que la campita se va a arreglar. Ya verás cómo sí. Y si no, vení otra vez y lo decimos aquí otra vez. Sí, sí. Hasta que no escuche. Bueno, vamos a ver a atardecer. El sábado a las 7 de la tarde, ¿qué va a pasar allí? Además, ya de por sí, disfrutar del entorno, que es una maravilla. Pues va a haber sorpresas. Ya estamos liados. Va a haber sorpresas. Ya nos va a contar cosas que van a pasar. Y luego, pues sobre todo, todo el aspecto cultural que vamos a contar con los jóvenes flamencos de La Piña del Morato. Sí, nos la contaban de Antonio. Con el tablao flamenco de Antonio de Quero, con Suleima, El Niño a las Cuevas, con El Cordobés, con El Pelahillo, que toca la guitarra fenomenal. Sí. Vamos a tener también trap, música ya moderna. Vamos a contar con la Academia del Barrio El Duende. La Escuela de Danza. La Escuela de Danza de El Duende, que está ahí en el barrio, que van a actuar dos grupos. El grupo Dana, una pareja de allí del barrio de Los Ángeles. Y no me quiero dejar a nadie más, Pepe. La trupe. Ah, la trupe. Sí, que van a animar un poco con la percusión. Qué bien. La cosa promete, ¿no? Yo creo que va a estar bien. Ya estoy viendo todos los selfies, que va a haber y todas las fotos que va a haber en Instagram. El año pasado yo no pude ir. Pille el COVID. Es verdad, todo el año pasado estabas tocadilla con el COVID. El año pasado me tuve que quedar en mi casa. Pero los mensajes que me llegaban era qué bien, qué bien ha estado, esto hay que repetirlo. Ni vacuna ni leche. A ti te curó el COVID. Todo eso. Todas esas fotografías que te llegaban. No, me lo perdí. Me lo perdí. Fue un curro muy importante que nos dimos. La primera edición. Ya tenemos un poquito más de experiencia y me lo perdí. Bueno, bueno. Pero este año no va a haber viento. Va a salir todo fenomenal. No va a haber viento. Ya lo habéis mirado. Ah, perdona. Se me ha olvidado, se nos ha olvidado la Universidad Popular Celia Viña. Que van a hacer un tema de poesía. Ah, bien. Un tema de poesía de los suyos. Claro, claro. Sí, sí. Esto sabía yo que se me olvidaba a alguien. Voy a revisar. Primero que lo habéis dicho todo. Sí, sí, mira. Está el Cordobel, Pelahillo, Latru, Duodana, Celia Viñas, la Universidad Popular, el Trap, los jóvenes flamencos del Morato, Suleyma, Antonio de Quero, Niña, la Escobar. ¿Lo habéis dicho todo? Vale, pues ya está. Ya no se me olvidan ninguna. Además, tengo que decir que todos actúan de forma desinteresada, sin ningún tipo de ánimo de lucro. Todo por la causa. Por la Molineta, por el Cordobel de la Campita, porque Almería necesita un parque periurbano como ese. Tú lo has dicho. España necesita un parque periurbano como la Molineta. Vale, también, también. ¿Cabemos todos ahí, por cierto? Sí. Digo yo, a ver si ahora vamos a ir toda Almería para allá. Sí, sí, cabemos. Y se va a volcar la ciudad para... No, 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 cabemos, cabemos. Cabemos todos, ¿no? Lo digo por invitarle a que vayan, los que no están viendo. Claro, la gente está, todo el mundo invitado a apreciar el Cordobel. Quien no lo conozca y quien lo conozca. Es decir, si alguien no lo conoce y alguien no sabe cómo llega hasta el Cordobel de la Campita, ¿cómo lo hace? Pues se va a la calle Granada, sube por toda la Cruz de Caravaca, para arriba, para arriba, para arriba, y cuando llega al colegio Cruz de Caravaca y Goya, empieza el Cordobel. Entonces, que ya verá que es un camino, que tiene dos caminos, que hay unas barandas de madera, sube y a medio camino, de momento, es un trayecto que, aunque se ve en Pinaillo, pero como va haciendo Cizá, es muy fácil de subir. Ahí estaremos. A las siete de la tarde, para empezar a dar margen, porque hay sorpresas, entonces, la gente cuando suba, va a tener un poquito de entretenimiento antes de que empiece la actuación. Esa sonrisa socarrona que tienes ahora mismo, promete. Hay que ir allí a descubrir la sorpresa y a pasarlo bien con los amigos de La Palmera, claro que sí. Oye, tenéis, Marito, toda la lucha que lleváis en el barrio, y además ese empeño por, como decía antes, darle a la ciudad este espacio como es La Molineta, y en este caso también, por supuesto, La Campita. Espero que sea todo un éxito. Eso esperamos, sí. De hecho, yo creo que nos vamos a ver por allí, fíjate. Ah, muy bien. Me gustaría ir. Me gustaría ir. Pues, es que esto forma parte de la Semana Cultural. Ah, ves, tú y eso yo no lo sabía. Eh, pues claro, forma parte. ¿Y lo dices ahora que estamos acabando? No, venga, te lo digo rápidamente. ¿Puedo coger las chuletillas que tengo? Por supuesto, por supuesto. Pues mira, la Semana Cultural, una de las cosas que hemos hecho ha sido que han ido dos matronas de la ONG de Colegios de Enfermería, que se llama Solidaridad Enfermera, para hablar sobre los cuidados de la intimidad femenina. Ah, mira, qué interesante. Y ha estado muy bien. Bueno, aconsejo a que hay asociaciones que quieran tener algo de formación, que contacte con ellas. Qué interesante. ¿Vale? Luego, la tercera edición del taller de fotografía, que lo hace nuestro amigo Pepe Jiménez. Sí. De Desencuadre. Ese todavía se está desarrollando. Bien. ¿Vale? Luego, vamos a tener el día, el jueves. ¿Vas a mañana? Sí. Va a haber en el barrio lo que llamamos el libro viajero. ¿Qué es el libro viajero? Pues que por la mañana el barrio va a amanecer lleno de libros. Para que la gente los coja, lo lea y luego los devuelva, se lo dé a un vecino, los deje en la asociación. Y hagan lo que quieran. Para que circulen esos libros. Qué bien. ¿Vale? Con una invitación al Cordel de la Campita. Luego, el día 12, vamos a tener una meditación activa. En la asociación hacemos mucho yoga. Así se os veis relajados. Exactamente. Y con ese lustre. Y entonces, pues una de las cosas que vamos a hacer es una meditación activa. Y está invitado quien quiera participar. Y luego, una obra de teatro sobre Matriz de Landa, que fue una mujer responsableada en la guerra civil. Y se va a poner en valor su historia, su compromiso y su vida. Y esto lo hace la directora, es Concha Fernández. Sí. Y ya... Lo haremos en el local de la asociación. En el local de la asociación. Y ya el resto de cosas ya las hemos pospuesto para después del verano. Para la fresquita. Porque ya en cuanto llega el verano, la gente en Almería ya... Que si se va al pueblo, que si se va a la playa. O sea, que si se tienen que hacer cargo de los nietos. Que si la caló, que si el fresquito, que si... La gente no sale hasta que no son las ocho y media de la tarde porque está en su casa encerrada. Ya es otro... Bueno, pues... Que enhorabuena por todo lo que hacéis. Es que siempre lo digo. Es que sois un ejemplo. Que se haga todo bien. Pues muchas gracias. Y que veamos junto atardecer. Claro, te esperamos. Está invitado. Allí estaremos. Allí estaremos. Venga. Saludaremos. Gracias a los dos. Venga. Gracias a vosotros. Quiero despedirme.